Y también me imagino que él ya está recibiendo los currículum de los diputados de su bancada que tampoco van a ser diputados. Y ahora sí, y se marchó, les vamos a decir también, van para afuera. Y yo veo que la otra diputada está bien pendiente de todo lo que pasa con la bancada. Gracias diputada, gracias por estar pendiente de todo lo que pasa con los colegas diputados. No es su problema, pero sabemos que están bien preocupados. Porque así como está diciendo ahorita que no van a quedar diputados, allá en la esquina es donde ya no va a quedar ni un solo diputado. Y que no se le olvide, así como usted dijo, las nuevas ideas sí son invencibles. De la palabra al diputado César Reyes. Gracias diputado presidente. Un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan en esta sesión plenaria. Hay que dejar algo bien claro y es sencillo sobre el tema que hoy se está discutiendo. Los salvadoreños deben de saber que únicamente el gobierno lo que trata de hacer es meterle la mano al bolsillo a los salvadoreños para financiar una política que no es de Estado, es una política que es de gobierno. Es un capricho de gobierno lo que se está haciendo hoy por hoy. En una medida que tiene más del 85% del repudio de la población salvadoreña. Entonces son los mismos salvadoreños los que dicen de que esta medida no le ha traído ningún tipo de beneficio a la economía familiar de los salvadoreños. No han visto ningún tipo de beneficio. Vemos también como la realidad que azota a todos los salvadoreños es que el precio de la canasta básica es uno de los más altos de nuestra historia. También que los salvadoreños no pueden terminar el mes porque no les alcanza el dinero. Hemos visto que lo único que hizo este gobierno con este tipo de medidas como la ley Bitcoin o lo que tratan de hacer hoy fue una especie de piñata donde le regalaron a todos 30 dólares. El desperdicio millonario en una prioridad que el país no tenía. Sumado a eso también el despilfarro que hicieron de 5 millones de dólares hasta donde sabemos. En lo que se invirtió en las famosas casetas Chivo que ahí vemos que sirven para estar calentando bancas un grupo de personas que no hacen absolutamente nada. La inversión millonaria también que se hizo en los cajeros Chivo y ahí vimos también cómo andaban levantando después todos esos cajeros Chivo porque nadie los utilizaba. Y esa es la realidad que se vivió detrás de toda esta medida y ese capricho o ese cripto capricho que tiene el gobierno. Vayan a saber para qué porque hablan de transparencia con esta medida y al final del día ustedes son los que reservan toda la información por 7 años y los salvadoreños ni siquiera saben en qué se está implementando ese dinero. Se le hizo la pregunta ahí al invitado que se llevó a la comisión que si él tenía idea de cuánto había gastado el Estado salvadoreño en la compra de Bitcoin porque supuestamente esa es la institución que va a fiscalizar toda esa erogación o la compra de estos fondos. Dijo que no sabía, dijo porque la ley no contempla al Bitcoin porque era una moneda de curso legal que eso no lo podía contestar él, claro, porque ahí está la trampa. Ahí está la trampa que le ponen a los salvadoreños y los tratan de engañar sumado a esa millonaria propaganda que han estado haciendo con los embajadores o los cripto embajadores que intentan traer aquí a El Salvador y se patinan todo el dinero en unas grandes fiestas que al final del día no son ni siquiera para los salvadoreños sino que para sus invitados y los políticos que andan ahí disfrutando de ellas. Esos embajadores que traen hoy o han traído en este tiempo y que están siendo perseguidos por la justicia internacional, por grandes estafas esos son los embajadores que trae el gobierno. Hablan de que esta iba a ser la panacea para la economía salvadoreña y al final del día no ha traído ningún tipo de beneficio. Cuando pudiésemos estar hablando de proyectos de mediano y largo plazo si algún tipo de inversión quisieran hacer ¿por qué no buscamos acercamientos como nación a la bolsa de valores de New York, por ejemplo? O vámonos, no nos vayamos tan lejos o a la bolsa de valores de México o a la bolsa de valores de Panamá. Nuestra economía es muy pequeña y ustedes están despilfarrando todo ese dinero. Es importante que los salvadoreños no sean engañados con los ejemplos que ponen de otros países al quererlos comparar. Claro que sí, los otros países están regulando o están haciendo este tipo de leyes para evitar las estafas que se están dando a nivel internacional. El problema y la realidad nuestra es que quien nos está estafando es el gobierno y están creando las leyes a su medida para que el estafador sea protegido. Esa es la realidad de este tema y que ya la población ya lo sabe y ya la población ya lo rechazó. Más del 85% de los salvadoreños no tienen ningún beneficio con este tipo de leyes. Deberían, todavía es tiempo, de retractarse, de empezar a crear proyectos a largo y mediano plazo y no seguir tratando de engañar a los salvadoreños. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ayala. Muchas gracias, presidente. Un saludo, colegas diputados y pueblo salvadoreño. Bueno, fíjense que aquí pasa algo bien curioso. No podemos hablar de activos digitales porque saltan con bitcoin. No sé si han entendido que es un contrato inteligente. No sé si han entendido de qué se trata esta reforma en general. Porque no se trata de bitcoin. Decían, y me parece de verdad, yo sé que no todos podemos conocer de todos los temas. Por eso nos especializamos cada quien en un tema. Imagínense decir, acerquémonos a la Bolsa de Valores de Nueva York y que establezca aquí la Bolsa de Valores de Nueva York, se traslade para El Salvador. Ya no sea Manhattan, que se venga para acá, que aquí sea el epicentro. ¿Cómo va a suceder eso? Aquí lo que se está haciendo, existe un mercado de activos digitales. Ya, tal cual existe en el mundo. Nosotros lo único que estamos haciendo es regulando ese mercado. Decían, la persona que vino a la comisión, que de paso, el diputado que habló sobre esto, estuvo en la comisión sin emitir una tan sola palabra. No supo responder lo que se le preguntó. Pues claro, si es que ustedes le preguntaron algo, como que si alguien le preguntara a un doctor sobre un edificio, él no es la persona que está llevando el bitcoin. Él es director de la comisión de activos digitales. Pero vuelvo una vez más, ustedes se escuchan activos, se llama activos digitales, ustedes escuchan bitcoin. Y no es así. Aquí lo que estamos haciendo nada más es protegiendo tanto al inversionista, que va a comprar un bono, una moneda estable, etcétera, y al emisor. Le estamos pidiendo los requisitos que necesita tener para poder operar en el país. ¿A qué hora está bitcoin ahí? Yo no lo leo, yo no lo veo. También hablan de que se le va a dar fondos públicos a la agencia que custodia el bitcoin. Eso no es cierto. Es decir, se le va a dar fondo público, pero para sus costos que tiene en salario de las personas que trabajan ahí, etcétera, sus costos fijos. Porque hay una disposición en el artículo 16A, que es cuál es el dinero que esa agencia podría en algún momento invertir y es el levantamiento de capital que pueda hacer. Y eso no viene de impuestos, eso viene de una persona particular que quiera invertir, como cualquier empresa. Yo quiero levantar capital, emito bonos, viene alguien no obligado, una persona que quiere invertir, por eso se llama inversionista, no ciudadano, inversionista. No es algo que es obligación para la ciudadanía en general, es para quien quiera hacerlo. Viene, compra un bono y ese dinero podría ser en dado caso utilizado, pero no fondos del Estado. Este patrimonio que se le está otorgando es meramente para sus costos fijos, para poder operar. También decían que esto no transparenta nada. Lean una vez más el artículo 6A y el 13A. Ahí se habla de cómo va a estar compuesto el patrimonio de cada una de las instituciones. Entonces, realmente cuando hablan de este tema, yo no sé, ni me interesa realmente si es por ignorancia o solo por oponerse, pero mezclan tanto todo que al final no dicen nada. Y eso lo puede ver una persona fácil cuando comienzan a hablar del otro tema, casi que del clima, comienzan a hablar porque no se centran en lo que estamos hablando, que son activos digitales. Y lo único que estamos haciendo es protegiendo tanto al emisor como al inversionista. Se acabó. Eso es todo. Decían que había dudas. Expónganlas. ¿Cuáles son sus dudas? Porque si hablan de que el patrimonio que va a ser de fondos del Estado se va a utilizar en gastar Bitcoin, no hay ninguna facultad de eso, ni en la reforma, ni en la ley vigente. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿A dónde dice que el dinero se va a utilizar para comprar Bitcoin? Es más, se excluye. Entonces, tuvieron tiempo de preguntarle al director de la Comisión de Activos Digitales. Se le preguntó, de hecho, hubo preguntas dentro de la comisión. Incluso, una diputada de oposición hizo preguntas coherentes dentro de la comisión. El director contestó y ahí está. Tenemos toda la información. Así que ahorita, una vez más, simplemente reforzamos la ley vigente que está para resguardar y para proteger el mercado de activos digitales y no dejarlo a la deriva. Que querramos o no, es un mercado que va creciendo a nivel mundial. Ayer mencionaba la cifra, el director dentro de la comisión de patrimonio mundial que existe en ese mercado y las proyecciones a crecer de aquí al 2030. Es un mercado que ya existe. Nosotros solo somos pioneros en regular. También mencionó que MICA, que es también la ley que se está estudiando y que ya pronto va a ser aprobada y ya va a comenzar a operar en Europa, tiene mucho de lo que la nuestra tiene, porque están haciendo también las cosas bien. Así que no veo yo qué es lo malo de todo esto. Si hay dudas, como digo, expónganlas, porque realmente dudas pueden tener de muchos temas en la vida o en las leyes, pero ninguno de los que dijeron se centra, ni siquiera está relacionado con la ley que estamos aprobando ahorita. Entonces lean mejor y luego exponen las dudas, pero de verdad con el tema, no ponernos a hablar sobre cajero chivo que tiene que ver eso con esto. Es decir, si lo que quieren es atacar, claro, ataquen, hablen de lo que quieran, pero no tienen nada de sentido con lo que estamos aprobando ahorita. Hasta aquí mi palabra, presidente. Gracias, diputado. Se incorpora el diputado Javier Palomo y se incorpora el diputado Eduardo Amaya. Tiene la palabra diputada Marlene Funes. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a los diputados que todavía continúan en el desarrollo de esta sesión plenaria y quiero dirigirme a la población porque aquí nosotros no podemos perder el tiempo de tratar de convencer a parlamentarios que ellos están convencidos de que lo que están haciendo es correcto, aunque sepan que no. Básicamente, pueblo salvadoreño, a usted que se rebusca para finalizar el fin de mes con ese salario de 360 dólares, lo que va a pasar hoy aquí, para que lo entendamos fuerte y claro, lo que va a pasar hoy aquí es que esta iniciativa busca que la principal reforma es que busca principalmente que la agencia administradora de fondos bitcoin y la Comisión Nacional de activos digitales pasen a ser instituciones descentralizadas no empresariales ¿para qué? Para que del Fondo General de la Nación se les pueda inyectar dinero para pagarle a los empleados dijo un diputado de la agencia administradora de fondos bitcoin mientras usted y yo seguimos esperando las 20 escuelas con las ganancias del bitcoin mientras usted y yo seguimos esperando el despegue económico y ser la capital financiera del mundo mundial cosa que no va a pasar cosa que es mentira y es admirable y es admirable ver cómo se empeñan en defender sus mentiras y en tratar de disfrazar lo que en el fondo quieren hacer quieren sencillamente echar manos del fondo general de la nación para poder inyectarle a estas dos agencias alguien mencionó la piñata de los 30 dólares ya le van a regalar más agárrelo ya le van a prometer otros incentivos si usted usa bitcoin agárrelo cómaselo y gástelo pero sepa que ese es dinero público en palabras simples en palabras sencillas a usted que trabaja en la zafra de la caña y que le cuesta ganar 7 dólares la tarea mire que bonito ahora para quitarle el impuesto a la comida no hay votos pero para agarrar pisto del fondo general del estado ahí si hay votos y para darle a quien la ley dice que le van a dar a la agencia administradora de fondos bitcoin y porque es que reaccionamos cuando escuchamos la palabra bitcoin porque es una moneda de curso legal gracias a quien pueblo salvadoreño gracias a las nuevas ideas que son invencibles gracias a quien somos ahora la capital financiera del mundo singapur según ellos pero en la práctica eso no pasa y no pasará aquí no necesitamos tecnicismos aquí lo que necesitamos es quitarnos las caretas y decir porque hoy en la mañana no se quiso votar para introducir una pieza de correspondencia que además es promesa de campaña de la bancada oficialista el tema de la legalización como también es promesa de campaña de la bancada oficialista la ley para los agentes de seguridad privada que no han cumplido y lo que le prometieron no le cumplen pero agarrar pisto dinero público para invertir dicen ellos que es inversión porque yo no entiendo la lógica la inversión es cuando usted compra un activo en 5 dólares y lo vende en 6 dólares pero el bitcoin la salación le llegó al bitcoin desde que se adoptó como moneda de curso legal en el país solo es de perder y perder la sal le cayó con declararlo moneda de curso legal y no contentos lo defienden sabiendo que es indefendible así es que sin tanto tecnicismo lo que van a hacer aquí es agarrar dinero del fondo general para que para inyectar a la agencia administradora de fondos bitcoin y a la comisión nacional de activos digitales voy a estar de acuerdo con parte de lo que dijo un diputado que el salvador sirve de ejemplo de lo que no se debe hacer ninguna economía se ha atrevido a aceptar esta moneda de curso legal y no solo eso un país pobre invertir fondos públicos no solo en la compra de este activo sino también invertirle a la agencia que se supone que los va a administrar pero que no sabe nada así es que por más que después quieran decir que no han leído que es culpa de arena que es culpa del frente que no sé qué o lloren o pataleen la realidad es esa usar fondos públicos para seguir invirtiendo en uno de sus más grandes fracasos porque han fracasado en todo pero en esta aquí sí se ganaron las dos medallas y los felicito por eso esa es la realidad pueblo invertir fondos públicos en una cuestión totalmente fracasada buenas tardes pueblo gracias diputada tiene la palabra el diputado William Soriano o la que ya estén pensando en dónde van a meter el currículum porque si ni siquiera pueden entender un decreto que lleva unas cosas técnicas hombre les va a costar encontrar trabajo después pero bueno qué se puede hacer si esto es lo que tenemos las mismas encuestas que ellos citan que dice que el bitcoin es una propuesta desaprobada por la población la misma encuesta dice que ellos sólo tienen el 1% de aprobación del pueblo es que van para afuera es que ya no tienen salvación es que ya se les acabó el ciclo veamos veamos las noticias de ahora para los diputados que les cuesta leer y comprender un candidato a presidente de los estados unidos de nombre de nombre robert kennedy jr acaba de proponer que de ser presidente se asegurará que el bitcoin y el derecho a poder tenerlo por los ciudadanos americanos sea inviolable es decir que el salvador se está anticipando a lo que las grandes potencias están haciendo ahora esa es la realidad países como estados unidos ahora están tratando de garantizar el derecho de sus ciudadanos a poder tener bitcoin o sea que estados unidos lo puede hacer y el salvador no o sea que venezuela podía hacer el petro porque así le llamaban a su cripto activo pero el salvador no o sea que cuba puede tener aquellas libretitas con su propia moneda que es un peso cubano diferente pero el salvador no estudien lean o solo hablar estupideces vienen a la asamblea legislativa tuvieron la comisión de economía para hacer preguntas no las hicieron tuvieron toda la semana para hacer llegar otras no lo hicieron y hoy vienen a hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente trata este decreto ya se lo decía el diputado Rodrigo Ayala no mezclen peras con manzanas yo sé que es difícil para algunos yo sé que les cuesta pero aquí hemos venido a hablar específicamente de la comisión nacional de activos digitales activos digitales en los activos digitales hay una serie de activos figuran varios lo que estamos haciendo aquí es sentando las bases para que cuando se hagan transacciones de activos digitales no estamos hablando de una moneda no sean torpes estamos hablando de un producto financiero basado en activos digitales y estamos sentando las bases para que puedan hacerse de la forma más transparente segura y confiable también eso les tenemos que explicar ¿a qué vienen a la asamblea si no vienen a poner atención? más de 760 leyes en que la gran mayoría hemos beneficiado el bolsillo de los salvadoreños no se han dado cuenta que ustedes han votado en contra de todo eso hoy vienen a exigir que bajemos los impuestos son unos grandes cínicos patanes mentirosos aquí vienen pueblos salvadoreños vienen a hablar mentirosos es que son ¿cuándo les importó? ahora resulta que después de 30 años de gobierno hoy tienen la respuesta a todo no señores sean serios a mí personalmente no me interesa lo que venga a proponer el FMLN nos da igual por lo menos la diputada Belloso pues ella hace comentarios en la comisión se defiende un poco pero los demás ahí no rascan ninguno entre todos no hay forma pues no se pueden rescatar como decíamos al inicio y decía el diputado Ayala aquí no se va a comprar Bitcoin señores se está permitiendo que los inversionistas puedan adquirir activos digitales transformados en un producto financiero producto financiero que va a ser fiscalizado que va a contar con el respaldo completo del código procesal civil y mercantil y también con el seguimiento del banco central de reserva a esto sumémosle la comisión nacional de activos digitales eso es es bien fácil pero claramente no lo comprenden y ni modo pues que vamos a hacer si tenemos ese tipo de oposición también existe algo que se llama KYC know your client decían que no que los límites de 10 mil dólares señores eso ya se ejecuta ya se hace y los límites son mucho menores todavía pero bueno todavía tenemos tiempo para discutirlo qué artículo de la ley no le gusta al diputado que me va se va a hablar después de mí espero que ya traiga anotado qué artículo no le gusta en qué quiere basar su discusión de este decreto por qué no le parece que nosotros podamos fondear la comisión nacional de activos digitales y es la que persigue enforzar o trabajar una política de gobierno una política de estado eso es lo que esperamos hoy pues eso es lo que estamos esperando todavía para que estamos listos para seguir debatiendo pues sí que se ponga bueno esto muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado césar reyes gracias diputado presidente la verdad que quisiera yo poder generar un debate de altura pero con con intervenciones como la anterior está un poco complicado lo que no pueden hacer en la comisión no pretendan que lo puedan lo quieran hacer aquí en el pleno para eso sirven las comisiones no para que duren 15 minutos o no para que las suspendan a última hora si quieren discutir técnicamente la ley de activos digitales está bien pueden hacerlo aquí ahorita lo que no hicieron en la comisión pueden tratar de hacerlo aquí ahorita pero antes de eso sería bueno si porque hablan de no mezclar peras con manzanas porque no les gusta a ustedes que les hablen de bitcoin porque reconocen el mismo fracaso del bitcoin al decir que la misma encuesta en donde los salvadoreños dicen el 85% no están de acuerdo con esta ustedes son las mismas encuestas que ustedes utilizan también para intentar despotricar en contra de nosotros pero antes de responder cualquier tipo de pregunta o iniciar cualquier tipo de debate fuera bueno que le contestaran a los salvadoreños y que acaso no el bitcoin no es un activo digital pues acaso no lo es o sea acaso no lo es diputados por qué no lo aceptan entonces por qué pretenden engañar a los salvadoreños si estamos hablando de activos digitales sería bueno que le respondieran ustedes tienen el uso de la palabra muchas gracias diputado presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada marlene funes gracias señor presidente bueno población ustedes han visto como ante la incapacidad salen con la vieja confiable preparen el currículum porque ya no van a estar aquí me imagino que por eso a muchos de ustedes los mandan de candidatos a alcalde porque tampoco van a estar aquí ya les prepararon el currículum a ellos los van a traer de asesores o de seguridad de que los van a traer yo decirle a este diputado con mucho respeto que él no se debería de preocupar si la oposición va a trabajar o no va a trabajar él está lo suficientemente ocupado como para estarse haciendo la transfusión de sangre rojita y el corazón a la izquierda como para estar preocupados por nosotros y también me imagino que él ya está recibiendo los currículum de los diputados de su bancada que tampoco van a ser diputados y ahora sí y se marchó les vamos a decir también van para afuera entonces yo quiero que me contesten si es cierto o es mentira que van a utilizar fondos públicos para financiar la agencia administradora de fondos bitcoin tal como lo dice la ley porque esa es el cuestionamiento que se está haciendo en estos momentos pero como no saben contestar dicen la encuesta le da tanto a la oposición preparen su currículum no se preocupe diputado suficiente trabajo tiene usted ya con estar recibiendo los currículum de sus colegas que tampoco van a quedar o incluso me imagino que hasta usted preparó ya su currículum para ir por la experiencia que tiene en Proeza tal vez le dan chance en la institución que sustituyó a Proeza por la experiencia que adquirió gracias a la oportunidad que se le dio cuando fue empleado público yo quisiera puntualmente que digan si es mentira que se van a utilizar fondos públicos para financiar la agencia administradora de fondos bitcoin no salgan con la misma de siempre respondan puntualmente y si se ha preparado currículum o no por la oposición a usted que no le importe usted preocúpese por resolver los líos internos y por sacar los caballos de Troya que tiene en su partido buenas tardes gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Elisa Rosales muchas gracias presidente bueno ya que se salieron un poquito del tema regresemos estamos ahorita discutiendo una ley un dictamen en el que se están haciendo reformas a una ley para regular un ecosistema para dar certeza jurídica a quienes quieran invertir no se está obligando a nadie a que invierta el Estado no va a invertir en eso tampoco lo que estamos haciendo es otorgando recursos para patrimonio eso es igual al funcionamiento de las instituciones que van a regular el ecosistema punto eso es lo que se está aprobando que ustedes ya quieren estarle metiendo miedo a la población siempre desinformando como la oposición acostumbra a hacer todos los días es otra cosa por ejemplo el diputado por ahí decía un debate de altura el que no hubo en la comisión por Dios él ha llegado una vez a la comisión y yo jamás escuché que diera un aporte es más llegó estuvo ahí y no dijo ni una sola palabra pudo haber aportado pero yo no escuché nada yo lo invito a que lea el artículo 4 de la ley vigente donde ya está establecido que están excluidas las monedas de curso legal y que es el bitcoin una moneda de curso legal pero como no quieren leer y yo veo que la otra diputada está bien pendiente de todo lo que pasa con la bancada gracias diputada gracias por estar pendiente de todo lo que pasa con los colegas diputados no es su problema pero sabemos que están bien preocupados porque así como está diciendo ahorita que no van a quedar diputados allá en la esquina es donde ya no van a quedar ni un solo diputado y que no se le olvide así como usted dijo las nuevas ideas si son invencibles y eso lo demuestra la mayoría que tenemos acá una mayoría histórica y que nunca se le olvide si las nuevas ideas son invencibles muchas gracias diputada y eso es muy importante suscríbete Gracias por ver el video